¿Terremotos en la Luna? Son posibles y esto los provoca. Una nave espacial abandonada de la misión Apolo podría estar causando pequeños temblores conocidos como terremotos lunares. Los cambios masivos de temperatura que ocurren en la Luna pueden llevar a que las estructuras creadas por el hombre se expandan y se contraigan de una manera que produzca estas vibraciones. La superficie lunar es un ambiente extremo, oscila entre menos 133 grados Celsius en la oscuridad y 121 grados Celsius bajo el sol directo. Los científicos identificaron suaves temblores que se emitieron desde un módulo de aterrizaje lunar del Apolo 17. Los temblores no eran peligrosos y probablemente serían imperceptibles para los humanos que se encontraran en la superficie de la Luna. Este descubrimiento ofrece nuevos conocimientos sobre cómo la Luna responde a su entorno y qué puede afectar sus actividades sísmicas. Comprender los terremotos lunares podría ser esencial para la exploración futura, en caso de que la NASA y sus socios construyan un puesto avanzado permanente en su superficie.